Sabemos más sobre el caso de la madre en República Dominicana a quien le arrebataron sus hijos, según ella, de manera injusta. Ayer presentamos su caso y ahora Laura de la Nuez conversó con ella. Laura, cuéntanos, ¿qué fue lo que te dijo? Te escuchamos. Gritos de desesperación. Es la muestra de dolor de una madre fuera de control que hizo hasta lo imposible por evitar que se llevaran a sus pequeños. Yo tengo más de una semana que no duermo porque cuando cierro los ojos lo que veo es a mi hija rogándome, diciendo, por favor, por favor, no deja que me lleven que yo me voy a portar bien. El Estado allanó su vivienda y retiró a los niños cumpliendo con una sentencia. Ella asegura que los retiraron injustamente. Mis hijos no merecían que se lo llevaran como si fueran delincuentes. Mis hijos no merecían que le dieran tan duro contra una pared que los zapatos que él tenía puestos se le cayeran. Mis hijas no merecían que las arrastraran, que tiraron una cama en contra de una pared, las arrastraron a ella por las piernitas y las arrastraron como si ella fuera una criminal. Las autoridades alegan que ella no había declarado a los menores y no los había matriculado en ninguna escuela. Ante las advertencias, ella inscribió al niño en diciembre de 2019. Dice que el cierre por la pandemia de las entidades a cargo le impidió terminar el trámite de la niña antes de la sentencia. Las autoridades dijeron que analizarán el caso. Hemos asumido igualmente el compromiso de que cada uno de esos procesos que hemos encontrado van a ser revisados ilusiosamente. Al momento del allanamiento, ya Vanessa, que es ciudadana americana, tenía ambas actas de nacimiento en sus manos. Y dice que los niños se educan en casa, una práctica común en los Estados Unidos. En República Dominicana no hay una legislación que obliga a los padres a llevarlos a la escuela. Las personas que me quieran hacer daño a mí han usado instituciones gubernamentales de este país para hacerme ese acoso y para hacerme ese daño. Y es que según Vanessa, el conflicto inició tras una pelea con esta mujer en el lugar donde vive, donde ha recibido presiones para desalojar el sitio. ¿Qué hacen ellos? Se prestan para hacer esta fechoría. Porque no hay otra palabra que se podría utilizar para describir lo que ellos le hicieron a mis hijos. Los niños aún se encuentran en una institución del Estado y luego de nueve días de angustia, finalmente la madre pudo hablar con ellos y constatar que se encuentran en perfecto estado de salud. Desde Santiago, República Dominicana, un reporte de Laura de la Nuez. Ahora regreso contigo. Gracias, Laura.